La formación profesional puede ser una clave de futuro para todos los alumnos, para aquellas personas que se tienen que integrar dentro del mundo laboral. Hasta ahora mismo todos los alumnos podían, a través de su vida profesional, integrarse en diferentes sectores, pero ahora estamos viendo que cada vez les va a resultar más complicado esa integración en nuevos trabajos si no se hace a través de una formación. La formación profesional dual es una de las grandes herramientas de la ampliabilidad en nuestro país, en vuestra región, pero también en nuestro país. Nosotros en el Instituto Azarquiel llevamos varios años haciendo los programas de formación dual porque nos pareció muy importante que las empresas conociesen a los alumnos antes de que fuesen a hacer las prácticas de formación en centros de trabajo. Desde la experiencia del Instituto Virgen de Gracia de Puerto Llano, la experiencia que tenemos en FP Dual, ya llevamos cinco años realizándola y en todo lugar, en todo momento y con todas las familias profesionales que lo hemos hecho, ha sido una experiencia muy positiva. Es cierto que supone un mayor compromiso y esfuerzo por parte del alumnado, es un agradecimiento por parte de las empresas que cada vez están más vinculadas y más comprometidas a esta formación profesional y sobre todo también no solo desde el compromiso de la formación, que ya la teníamos con ellas a través de la FCT, sino también desde el compromiso de participar más en la vida formativa del centro. El Centro Integrado de Formación Profesional de Aguas Nuevas lleva tiempo trabajando proyectos de formación dual. Comenzamos allá por el año 2012-2013 con una implementación de estos proyectos de manera experimental y que luego, fundamentalmente concentrados en la familia profesional de mantenimiento de aeromecánica y mantenimiento de aviónica. Con posterioridad, estos proyectos han ido creciendo en el centro hasta haber extendido su ámbito a también la formación profesional de agraria y haber traspasado lo que era la modalidad B inicial y tener ahora una modalidad A implementada en el ciclo de ganadería. El balance que podemos hacer de estos proyectos y los frutos que ya están empezando a dar es sumamente positivo. Digamos que, cuantitativamente, están creciendo el número de alumnos que solicitan esta formación y el grado de satisfacción que nos muestran las encuestas y nuestros instrumentos de medición es muy alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!